¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a Dead Space. Nuestro compañero Isaac Clarke continúa a través de el US Hishimura tratando de resolver el misterio de su novia desaparecida y el caos absoluto de esta nave. Que cada vez está más al borde del infierno. Oye, si es que ya no está en el infierno. Pero bueno, gracias por estar de otro lado, vamos a seguir jugando. La pasada en el capítulo anterior la pasamos bastante mal. Es más, vengo de grabar de ese capítulo. Así que, here we go. Recuerden que mejoramos un poquito el derray y mejoramos un poquito también el rayo de impulsos. Registro de sonoro. Textual. Informe de laboratorio químico, profesor Jaguar Awald. Doctor Cross, Elizabeth. No hay duda de que está corriente de brote orgánico. Que se ha encontrado en ciertas partes de la nave. He examinado las sustancias y he pensado que el resultado podría resultarle interesante. Las células se parecen a bacterias con comportamiento vírico. Al igual que las bacterias, el organismo infecta a otras células por osmosis. A continuación, multa y se reproduce de forma asexual. Lo más sorprendente es la velocidad de propagación. Una sola bacteria se reproduce 20 veces en un minuto. Nunca había visto nada igual. No apostaría mi reputación en ello, pero creo que puede ser una forma de vida alienígena. El profesor Hawley cree que puede ser un transformador de hábitat. Los niveles de producción gaseosa son enormes. Razón por la que desprende un fétido olor. Pero desconocemos la finalidad. Te mantendré informada. Heinrich. Ok. Hay que destruir las mierdas estas. Hijo de puta. Los tentáculos hay que destruirlos. Qué lindo lugar, la concha de su madre. Mejoras. Mejoras, gente. Versión 4.1. La estabilización está buena porque... Ayuda, pero... Qué sé yo. ¿Qué carajo, no? Esta mierda de rayo de contacto, no sé, pero hay que usarlo. Cierra la trituradora. La capacidad. No está mal, pero ya tenemos 12. Los impulsos. Capacidad. Velocidad de recarga. Van, recarga más rápido. Hijo de puta. Me van a matar. Hijo de puta. No, ahí no tengo nada. No tengo nodo. Qué hijo de una gran... Justo ahora que me gasté el puto nodo que tenía recién. Eso se llama forraje. Porque del otro lado me pusiste la... Merda de mejora antes. Qué malos que son. Pero bueno. Qué encontraríamos que no encontraremos después, ¿no? Eso que está escupiendo ahí. Buena, Ruito. Estas zonas así me dan una mierda de mal rollo. No, no, no. De la puta que lo parió. No. No puedo pasar por atrás. Este es God. Y... Ay, suena que vienen muchos. Ah, bueno. Isaac. Sua, boludo. No, no, no. ¿Estás pasando por ahí? Sí. Vamos de vuelta. Porro. No tengo más. Bien, no tengo más. Vení que acá te pedo. Pegaso de mierda. Algo va a estar tirando del otro lado. Qué carajo es. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Un nodo. Un nodo. Podría volver y... ¿No? Si reesquivo y rejodido. Creo que no vuelve a aparecer, ¿no? Puh, mirá si no me vení. Cinco mil. Y mucha mierda. Sí. Me parece bien. Me parece bien. En esta zona ya estuvimos. No me acuerdo ahora. Opa, y allá hay algo. No me parece bien. 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 Passó. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué iba a decir? Vamos a nivel 3 No sé dónde tenemos que ir, la verdad Pero ya llegamos al nivel 2 El nivel 3 No, y acá hay un claro ejemplo de bicho de mierda Descontaminamos toda la porquería esta No hay mucho más Espero que podamos ir a nivel 2 Y hacer lo que hay que hacer Y hacer lo que tenemos que hacer Sí, en español, carajo Carajo mierda ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, ahí voy Perdón, gente, la interrupción Hmm Hydroponics log, Dr. Cross reporting Something huge just slammed into the hole near food storage It wasn't a rogue asteroid I know what that sounds like But it was big and heavy I'll report again when I know more Y... I think his head is moving It's also good No se puede No se puede No se puede No se puede Que hijo de La concha de tu puta madre Hijo de puta Me debo pegar la concha de tu madre Ay la puta que te parió La puta que te parió Que soltamos Cierras O munición lineal ¿Tenemos cañón lineal? No, tenemos Energía de contacto Cañón lineal no tenemos ¿Para qué mierda tengo tanta munición de esto? Para, por acá no tenemos que venir Por lo visto ¿Estoy escuchando algún hijo de puta esto? ¿Dónde de mierda está? Lo escucho arriba mío ¿Qué? ¿Qué es lo que le haremos? ¿Tú? ¿Qué es lo que les haremos? ¿Bien? ¡Mamá! ¡Tá! listo otra de parrio para que fui al 3 boludo, era el 2 hay que bajar no? bueno que es donde vinimos no? bueno obviamente no va a repetir la escena no? no la mierda me pegue un cagazo marca cañon un poco insensible de mi alma, de mi vida no? en realidad no puedo encontrar a nadie solo una de estas cosas orgánicas de todo voy a ver el deck de minería, es el único lugar que no he visto acá se viene el evento del año, que carajo dice ahí no? no crean sus mentiras me da mucha mierde estabilizador alright ahí vemos un tentáculo, se viene el momentazo que carajo hago acá? Houston Houston, we have a problem voy a mierda everywhere voy a mierda 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 para el puto otro lado para el puto otro lado para el puto otro lado WTF? ay dios morir de esas maneras pelotudas es que cuando te pone de otra cuando cambia de posición la cámara se vuelve loca no se entiende nada no te has parado nada es una mierda y lo que más me jode es lo que tarda en cargar la escena eso es lo que más me jode este es Temple acting chief engineer i came down here to find doctor elizabeth entering zero gravity vamos a ver un cachito WTF? My dad Let's go Let's go Where the hell are you? WTF? 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 Fininio ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Bueno, tengo más bala encima de esta mierda. Tengo un montón de bala de esta mierda. Ah, tengo que dejar de renegar. Este juego me pone caliente como una pava. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cámara, quédate quieta! ¡La puta que te parió! ¡Suscríbete! 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 Hay que tomar el palo de acá ya. Hay que tomar el palo de acá. 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 Hay que tomar el palo de acá.